Que podemos bajar un camino, nos estuvimos mirando Nos pillamos Nos pillé El track que llevo yo Va primero en lentilla Y de lentilla pasa el cambio Y que son esos dos de ahí, se unen uno al otro ¿Y qué dices? ¿Que lo hagamos todo? Sí, podemos ir Y cuando nosotros llegamos casi también Yo creo que ya nos cruzamos todos No, 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 no There we go There we go Y nos vamos echando leche que tenemos la tormenta detrás de nosotros y ya no queremos perder más tiempo porque no queremos que nos coja en la cresta donde estamos muy expuestos a ver si hacemos el cumbil y nos bajamos como corréis cobardes correr correr aquí estamos en el pit del cumbil y vamos a bajar de aquí echando chismas porque nos viene dándonos la tormentilla tenemos encima un poco de silencio vale a ver si capto la tormenta y y y y y y y y